La configuración y calibración de un instrumento con protocolo hard, para esta oportunidad estamos en los laboratorios de Senati para implementar la configuración de un instrumento, en esta oportunidad tenemos el calibrador de procesos que es el equipo que se va a encargar de enviar la señal de 4 a 20 mil amperios hacia mi posicionador, también tenemos un posicionador, este posicionador tiene la configuración del protocolo hard, vamos a utilizar también un modem hard con puertos USB y sus respectivos drivers, tenemos el driver del modem y tenemos los softwares de los DDs y en algunos casos DDMs de los dispositivos. Ahora vamos a implementar y configurar en la computadora el driver del modem con puerto USB. Vamos a iniciar la instalación del software, aquí por ejemplo hemos abierto el disco que viene con el modem hard y si exploramos uno de los archivos dice driver del modem USB, entonces los vamos a instalar, esto es necesario porque si no instalamos no lo va a reconocer al modem y cada vez que lo reconozca le va a asignar un puerto de comunicación, un COM, estamos instalando muy bien, luego de la instalación vamos a ver que el modem sea reconocido por la computadora, para ello nos vamos a mi PC, clic derecho, propiedades, hardware, administrador de dispositivos. En lo que es administrador de dispositivos vamos a desplegar lo que son puertos, una vez que he abierto esa ventana, voy a conectar mi modem. Esta ventana la tenemos abierta para cuando esté reconocida por el modem lo vamos a visualizar. Fíjense que ha sido reconocido y le ha asignado el COM3. Entonces, cuando uno trabaja con equipos con USB siempre debemos verificar en esta ventana para ver que al modem que COM le han asignado, depende de la computadora. Una vez que estamos asegurados de que el modem ha sido reconocido por la computadora vamos a iniciar la configuración del instrumento. Para iniciar la configuración del instrumento debemos verificar primero la conexión de los equipos. Vamos a revisar ahora la conexión del posicionador. Para eso tenemos el calibrador de procesos que va a generar la señal de 4 a 20 mil amperios. El positivo lo tenemos que enviar hacia el positivo del posicionador. La señal negativa vamos a enviarlo, pero vamos a poner una resistencia en serie hacia la polaridad negativa. Esta resistencia es una necesidad para el protocolo HART porque el estándar del protocolo HART dice que él va a enviar información a través de HART siempre y cuando la impedancia de este lazo sea mayor a 250 ohmios. Una vez que está verificado la conexión, vamos a instalar el modem HART. No debemos tener cuidado de la polaridad porque como la señal es frecuencia en HART no hay problema con que sea positivo o negativo. Luego de instalado los drivers, los DDS y verificado la conexión del instrumento vamos a empezar la comunicación. Para eso vamos a abrir el software de PADWARD el que se ha instalado anteriormente. vamos a crear un proyecto. Hemos clic derecho en ordenador host. Vamos a agregar dispositivo. Este dispositivo es el modem. para ello utilizamos el controlador un controlador que hemos instalado con el PADWARD aceptar por defecto este controlador asume que estamos comunicando a través del COM1 pero como hemos visto anteriormente al instalar a través del USB el modem lo reconoció como COM3 por lo tanto debemos cambiar. doble clic en COM1 y sería la interfase debemos cambiar la configuración. Tenemos que seleccionar COM3 y aparece el nombre del modem USB. El va a ser el master va a empezar la búsqueda va a empezar desde el cero y va a terminar en el cero. Esto podemos cambiar de acuerdo a las necesidades y la cantidad de dispositivos que tenemos instalados. Aplicamos los cambios y aceptamos. como ya tenemos el COM3 ya está instalado el modem USB con clic derecho vamos a agregar dispositivo el dispositivo que vamos a agregar en este momento es el posicionador. el posicionador el posicionador que vamos a agregar es el SRD991 seleccionamos y aceptamos ya está agregado con clic derecho vamos a establecer la comunicación una vez que está establecido la comunicación podemos iniciar leyendo los datos del dispositivo o ver sus parámetros. En este momento como todo está en verde ya hemos entablado la comunicación del posicionador. Con este software podemos ver las parametrizaciones por ejemplo la configuración aquí el tipo de válvula que vamos a utilizar es tipo globo el actuador simple podemos cambiar las acciones de mi posicionador directa o inversa. También podemos setear las señales con las que va a trabajar en este caso es de 4 a 20 miliamperios. Este posicionador tiene un display donde me va a avisar o me va a estar enviando información de la posición de la válvula. Lo hemos aplicado él va a enviar la información y vamos a habilitar esa opción. Vamos a verificar ahora en el posicionador los cambios que se van a ejecutar cuando uno le va agregando la corriente y eso todo se puede visualizar en el software. En estos momentos vamos a hacer la verificación de de la válvula cuando le ingresamos la señal de control de 4 a 20 miliamperios. Aquí está ingresando 4 miliamperios mi válvula está en el 0% y mi posicionador también me indica mi 0%. En el software podemos visualizar también la señal que es 4 miliamperios y está en 0% el recorrido de la válvula. Ahora vamos a cambiar al 100% que corresponde a 20 miliamperios se visualiza que son 20 miliamperios el recorrido es el 100% también eso se puede mostrar en el display. En el software los datos que hemos cambiado también se visualizan aquí tenemos 20 miliamperios de corriente y el 100% del recorrido de mi válvula. Una de las opciones que tenemos aquí con el protocolo HART es que yo puedo cambiar o intervenir para el buen funcionamiento de mi válvula. Una de ellas por ejemplo algo que se puede visualizar es cambiarle la acción de mi válvula. Si nosotros visualizamos el calibrador de procesos y el recorrido de la válvula con 20 miliamperios es el 100% pero si yo le cambio la acción a través del software que es lo que voy a hacer en este momento voy a cambiar a acción inversa y lo que va a pasar es que con 20 miliamperios el recorrido de la válvula es el 0%. En el software podemos también visualizar que hemos cambiado la acción anteriormente estaba en directa ahora hemos cambiado a inversa. Estos cambios se pueden realizar en línea no es necesario sacar fuera de servicio a mi proceso como es el caso como si fuera un transmisor o un posicionador netamente análogo. de la válvula no es necesario como si fuera el problema de la válvula de la válvula se nos conecta a la válvula de la válvula se muestra